bienvenidos a esto que es hablemos de cómics mi nombre es warner y el día de hoy que dijeron no va a haber episodio esta semana como no si va a haber por supuesto que va a haber el día de hoy vamos a platicar sobre uno de los nombres más icónicos en el mundo del cómic estoy hablando de will eisner si no te suena ese nombre no te culpo me entiendes porque no es uno de los escritores y o dibujantes que venga a la mente en primera instancia a menos que ya lleves un muy buen rato en esto del cómic así que sin más preámbulo comencemos ya me acordé que no tengo cortinilla de entrada bien bueno vamos a comenzar con esto will eisner no sé si alguno de ustedes ha oído del premio eisner que se da todos los años a bueno diferentes categorías escritores dibujantes novelas gráficas cómics historias bla 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 son como los oscar prácticamente de la industria del cómic y llevan su nombre ahora van a ver por qué will nació el 6 de marzo de 1917 en brooklyn nueva york y él empezó desde muy joven su carrera es un cuate muy talentoso comenzó a trabajar en la industria del cómic durante los años 30 ya sabes no esta época clave donde el medio evoluciona de los polps famosos ya hemos hablado de ellos en algún otro episodio de este su podcast favorito y empezó a desarrollar estos dibujos más enfocados al entretenimiento de jóvenes niños ojo eso no quiere decir que tuviera historias chanchas no 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 trabajó en quality comics y eisner and eiger studio donde realmente fue que dejó su huella su obra más famosa pero de esa hablaremos en otro episodio es de spirit porque hoy les quiero contar un poco más sobre su legado y crean que de spirit es una de las joyas de los cómics inclusive una película muy mala pero hay una película por ahí de the spirit de spirit debutó en 1940 una mezcla de acción y noir con un toque de comedia de hecho una de las críticas que en la actualidad se le hace mucho al cómic de spirit es que estereotipó a los asiáticos y a las personas de raza negra pero bueno yo lo he dicho aquí lo he dicho en muchos de los podcasts en los que participo juzgar al pasado con reglas del presente es la cosa más pendeja de este mundo pero en fin vale lo dejo ahí y a cada quien tendrá su propio criterio y bueno son las aventuras de un detective enmascarado pero no sólo contaban estas historias innovadoras sino que también destacó su arte dinámico y este enfoque que posteriormente otros artistas desarrollarían para crear estas novelas gráficas no lo que a partir de la década de los 80 se le empieza a denominar así con watchmen the dark night returns etcétera y aparte de spirit tiene decía yo es un momento este toque noir porque recuerden que en el cine hubo una tendencia muy fuerte al cine noir que es este cine con la la fe en fatal esta idea de una mujer que llega a la oficina del detective no estas historias de detectives que estuvieron muy de moda en esos tiempos y donde el detective dice en voz en off llegó una mujer vestida así asado era cautivantemente bella me sorprendió que su mirada fuera tan ida ya sabes no y le va a pedir que averigüe algo sobre alguien y la historia va dando ciertos giros inesperados por ahí más o menos es como el tono que tenía de spirit obviamente con un toque de comicidad porque estaba muy enfocada al público joven entonces ya platicaremos esto en en otro momento además de esto tiene historias sumamente buenas la más emblemática creo yo es contrato con dios escrita en 1978 es una historia que rompe por completo si lo que un cómic es oye pero porque no habíamos escuchado de este escritor antes porque no habíamos escuchado de él en otro momento o de esta historia bueno la realidad es que si no escribiste batman superman spiderman me entiendes no estás en boca de todos no eres el escritor de moda y pues lo que tenía es que no era un escritorio dibujante de moda él iba por su propio camino esa es la realidad entonces de qué trata esta obra que básicamente es un retrato de los barrios bajos de nueva york que nosotros tenemos esta imagen como muy cinematográfica de nueva york gente bailando nueva york la tierra donde llegaba la gente con miras a las oportunidades etcétera pero nueva york y aún a la presente sigue teniendo zonas muy gachas no entonces él trata de retratar un poco esta parte les cuento un poquito sobre a contract with god la novela es del 78 ya les había dicho eso y pareciera que es una obra autobiográfica no y está dividida por cuatro historias interconectadas que esto me parece en los cómics también existe el montaje como existe el montaje en el cine es decir historias interconectadas que pueden ir en paralelo que pueden contar una historia por ejemplo basada en un mismo lugar en diferentes tiempos o por ejemplo esta que son historias interconectadas tipo amores perros que llega un momento en el cual éstas se cruzan y bueno está dividida en cuatro la primera se llama contrato con dios relata la historia de frank herge un hombre hiper religioso que adopta una niña huérfana tras una muerte prematura bueno de la niña herge siente que dios ha roto ese contrato que tenía con él y pues dice a la chingada contigo esta historia sobre la pérdida de la fe el dolor y la lucha por encontrar un propósito en medio de la tragedia es desgarradoramente tocante y uno diría eso solamente lo puedes en la literatura no lo puedes en el cómic la segunda historia se llama el cantante callejero y es un joven cantante callejero que se asocia con un oportunista que busca explotarlo para ganar dinero la historia explora la ambición la explotación y la desilusión en un mundo lleno de pobreza y desigualdad que es todo el cantante callejero si nosotros lo traducimos al mundo del cómic básicamente es lo que por muchísimos años tanto DC como Marvel hacían con los artistas no les daban los créditos necesarios no los trataban como lo que eran artistas no les daban derechos sobre este con su propio material es todo un tema no el cantante callejero para mí es un reflejo de lo que la industria fue por muchos años y no es que ahora sea muy diferente de lo que era antes pero si ha cambiado la tercera historia se llama el conserje del edificio y en esta historia se sigue al conserje que trata de mantener el control sobre el edificio y sobre su vida pero se enfrenta a una serie de desafíos que revelan la fragilidad de su posición y la dureza de la vida en estos barrios marginales no esta idea de llevémosla no esta idea de en el lugar tengo poder pero fuera del lugar no lo tengo o en el lugar tengo poder pero al final la gente me sigue viendo como el conserje como el que el que está para el servicio de todos es algo muy cruel no la cuarta historia es cucalain ok está centrada en las vacaciones de los residentes del edificio en un resort de verano aquí se exploran temas como el deseo la clase social relaciones humanas en un ambiente de cambio temporal cualquiera de estas historias créanme créanme que es buenísima todo esto pasa en el edificio conocido como dropside avenue perdón si en dropside avenue no me acuerdo si es el nombre del edificio es el nombre de la calle específicamente y la mayoría de estos pues son historias de gente inmigrante recordemos que eeuu es un país en donde la migración ha formado la mayoría de la población en toda esa zona ok ese es contrato con dios lo pueden encontrar nosotros no tenemos copia en este momento porque casi no se pide de hecho por eso se los estoy contando porque me encantaría que alguien dijera oye quiero algo de will eisner obviamente eisner influye muchísimo en artistas como frank miller alan moore neil gaiman pero porque influye tanto en ellos fíjense 1985 pública yo tengo una copia de este libro se llama cómics and sequential art cómics y el arte secuencial y es básicamente el padre nuestro si para los que aspiran a ser creadores de cómics obviamente si lo va a confesar en algún momento dije ay hoy estaría padre lamentablemente no creo que en méxico no hay un valor precisamente por este noveno arte hay que viajar hay que irse eeuu en donde básicamente podrías armar una carrera eso nunca estuvo en mis en mis aspiraciones la verdad no 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 era como que tal mi sueño me gusta analizarlos pero no me gustaría trabajar en ello estaría padre pero pues no soy tan buen y pues yo me compré este libro lo revisé tengo de hecho tengo dos versiones ahorita que lo recuerdo tengo una versión en inglés y una versión en español y bueno básicamente en todo el libro lo que te va contando es por qué para qué utilizamos ciertos dibujos ciertos ángulos cómo es que puede acompañar mejor la narración una escritura vamos a llamarla así en off cuando hay un narrador que nos brinda un contexto el tipo de diálogos la verdad es que es un tema bien como les diré bien interesante yo estudié comunicaciones es mi primer carrera y el lenguaje cinematográfico pues es aprender desde ser un montón de cosas el lenguaje televisual también el lenguaje radiofónico el lenguaje del sonido pero cuando yo me empecé a adentrar un poquito más en este lenguaje de la novela gráfica del cómic dije wow los alcances son muchísimos muchísimos les les digo un poquito el libro está dividido en varias secciones se analizan elementos visuales y textuales y cómo interactúan para contar una historia por ejemplo el uso del espacio y el tiempo Will Eisner nos explica la disposición de los paneles las viñetas el uso de la página afectan la percepción temporal y espacial de la historia por ahí si mal no recuerdo platiqué en algún momento del run de Bruno Arredondo en Nightwing de hace un par de años y que uno de los cómics no recuerdo exactamente qué número es porque no lo tengo aquí a la mano es un ejemplo de esto cada decisión visual desde la forma de un panel el tamaño impacta al lector experimenta el paso del tiempo en la narración y te va dando esa sensación de movimiento lo mencioné en aquel episodio donde hablé de la muerte de Superman en el último número cómo empieza muchos paneles, menos paneles, menos paneles hasta que las páginas se van convirtiendo en lo que se le llama splash por otro lado también aborda la combinación de imagen y texto es uno de los aspectos más importantes que deben de ir en conjunto se analiza cómo los textos, los diálogos, las narraciones deben de estar complementarias y no redundantes porque cuando lees lo que ves es como cuando ves un partido de fútbol en la tele y el narrador te literalmente redunda entre lo que ves y lo que te dice yo siempre he sentido que un narrador no debería de hacer eso porque no soy estúpido, lo estoy viendo contigo por otro lado, el lenguaje visual se enfoca en cómo los cómics son una forma de arte secuencial donde una serie de imágenes cuentan una historia de manera fluida aunque no haya movimiento pero a la par si haya movimiento, ¿me entiendes? porque es una imagen estática pero dentro de la misma imagen puedes ver que alguien corre que algo vibra, que algo cae inclusive que algo tiene sonido se explica el poder de la iconografía el simbolismo y el diseño de personajes para comunicar ideas de manera eficaz porque además tienes una sola oportunidad en cada panel de impactar si no lo logras ¡pum! viene un trancaso Watchmen por eso es considerada la obra de obras en el mundo del cómic Watchmen aplica la de este tres o cuatro tres o cuatro paneles son tres, seis, nueve son nueve paneles si mal no recuerdo por hoja casi todo casi todos los cómics vienen así con cuatro paneles nueve paneles por hoja en donde hay una secuencia donde podemos ver un personaje recorrer del uno al tres luego del cuatro al seis y luego del siete al nueve aunque sea el mismo escenario pero ver todo el recorrido y cada uno de los elementos en cada uno de los paneles incluye elementos que el anterior no incluía para dar mayor énfasis hay gente que piensa que eso es como aburrido pero esa es una manera de poder llevar parte de lo que en la literatura se trabaja de la espacialidad y la temporalidad expresión y emoción otro elemento Will Eisner detalla cómo los dibujantes pueden capturar esa emoción humana la psicología a través de los gestos expresiones faciales lenguaje corporal por eso yo siempre les he dicho David Fincher a mucha gente se le hace un gran dibujante tiene muy buenos dibujos muy buenas portadas sin embargo cuando David Fincher David Fincher porque siempre me equivoco ya saben uno es del cine y otro es de cómic cuando tú lo pones a dibujar muchos personajes en un mismo panel todos tienen la misma expresividad un problema cosa que le pasa a veces a Greg Capullo chequen bien a veces no distingues qué personaje es cuál porque tienen hasta los mismos gestos pero eso no le pasa a Brian Boland el dibujante de The Killing Joke eso no le pasa tanto a Jim Lee por ejemplo y bueno en conjunto esto genera la narración gráfica para Will Eisner esto el cómic es una herramienta para transmitir ideas complejas matices emocionales mediante el uso de técnicas visuales innovadoras es increíble lo que Will Eisner puede hacer y todo lo que explica son dos obras importantísimas para cualquiera que quiera dedicarse a esto para ir cerrando un poco yo la primera vez que me topé con el nombre de Will Eisner que fue el día que compré mi versión de Comics and Sequential Art lo vi y pensé ignorantemente la verdad dije y ahora esto porque en el título del libro venía la firma de Will Eisner si ustedes buscan la firma de Will Eisner la voy a tratar de poner en la portada de este episodio van a ver que las letras son muy similares a las de Walt Disney yo hasta dije ¿qué onda no? ¿qué modo de plagiar tan bárbaro? y entonces me puse a averiguar un poquito en realidad no hay una razón por la cual Will Eisner firmara igual que Disney no hay un problema con la tipografía de hecho lo más que yo llegué a encontrar al respecto es que Walt Disney y Will Eisner son contemporáneos en esa época ese tipo de letra era como pues socorrida y Will Eisner Will Smith no Will Eisner aprendió a firmar de esa manera y bueno eso fue prácticamente todo Will Eisner si no lo conocías es un ícono en la enseñanza de el noveno arte así como un ícono por los aportes que hizo con su obra The Spirit y la obra de el contrato o el pacto con Dios depende de la zona geográfica donde vivas lo encontrarás así en nuestro próximo episodio vamos a hablar precisamente sobre The Spirit las obras más emblemáticas que tiene y porque sería importante que le dedicaras un ratito a la obra de The Spirit de Will Eisner espero este episodio espero este episodio les haya gustado mi nombre es Warner y nos escuchamos la semana entrante dejen sus comentarios aquí abajo díganme que les pareció el episodio les agradezco muchísimo a todos los que nos siguen aquí en Spotify y a todos los que nos siguen también por YouTube nos vemos chao y